Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo este video donde les voy a enseñar a continuación imágenes de Bumblebee junto con la humana Charlie Watson para Transformers Studio Series y que bueno, van a salir en la próxima película Life Action de Transformers, Transformers Bumblebee, que ya se va a estrenar, que el próximo 21 de diciembre se va a estrenar en los cines estadounidenses y llegará acá a Chile, en los cines de Chile y bueno, como podrán ver, aquí pueden ver a Bumblebee en su versión de Camaro enchulado, modificado quiero decir y bueno, ahí podrán verlo, que como podrán ver tiene un motor arreglado, tiene grafitis en todas partes, tiene un alerón trasero o spoiler como quieran decirle tiene una carrocería modificada y al lado izquierdo está Charlie Watson, quien recordemos es la humana que se va a hacer amiga de Bumblebee en la próxima película Life Action de Transformers y bueno, aquí podemos ver esta misma figura ya antes mencionada ahora en su empaque bueno, como podrán ver con su escenario y todo bueno, aquí podemos ver la figura de Charlie Watson y bueno, aquí podemos ver otra imagen de Bumblebee posando junto con Charlie Watson en su escenario que viene junto con su empaque bueno, aquí está el empaque completo ahí podrán ver todas las piezas modificadoras ahí está Charlie Watson, ahí está Bumblebee bueno, aquí podemos ver la parte de atrás la parte posterior de la... la parte posterior de la... de la caja bueno, aquí podemos ver, bueno, podemos ver que que además también tiene stickers que con los que se puede decorar la figura también trae las piezas modificadoras y todo lo que entienden de este juguete bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, las piezas modificadoras podemos ver un capó con motor podemos ver ahí una... un capó con toma de aire un parachoque modificado unos faldones un alerón trasero otro alerón trasero es decir, dos spoilers aquí podemos ver aquí podemos ver los autodesivos que trae esta figura bueno, ahí nuevamente otra imagen de... la figura de Charlie Watson bueno, aquí podemos ver a Charlie Watson junto con Bumblebee en versión Volkswagen Scarabajo aquí podemos ver a Bumblebee junto a Charlie Watson bueno, aquí podemos ver las mismas figuras pero vistas desde atrás y ahí podemos ver... bueno, esa imagen ya la mencioné y con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!